Ya lo olvidarás, no lo pienses más, todo se puede, se puede olvidar, no te escaparás del río que va, como al tiempo va, a ningún lugar, tengo que olvidar porque matamos a golpes de porqués, la felicidad, ya lo olvidaré Ya lo olvidarás Vivimos la ilusión, reflejar la luz, sobre el fuego eterno de un viejo volcán, el valle se quemó, bajo un cielo negro la desonación del último abril, la noche llegó y algo se encendió, en la inmensidad Desapareció Ya me olvidarás Ya me olvidarás